Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo toda la info que tienen que saber sobre esta adaptación live action o de acción real de este anime clásico de nuestra infancia o de la infancia de muchos, la cual transmitieron chingo mil veces durante los ochentas y noventas, abriéndonos la infancia a muchas personas, a muchas generaciones, me refiero a Remy, si, esta triste historia de la vida, que Dios era sumamente triste, no mames, y la cual de hecho nos enseñó que la vida podía ser horrenda, si desde niños ya nos dieron esta madre que la vida es así de culera, aprendan, y ahora decidieron adaptar esto a una película, cosa que pensamos, bueno, sería, digamos en algún momento que se iba a pensar hacer un live action, pero se tardaron demasiado tiempo, no sé por qué esta serie es muy vieja, y por qué hasta ahora van a hacer un live action, no entiendo, pero bueno, ya se hizo de hecho, y claro es un momento raro para todos los que vimos esta caricatura, porque tampoco es como que muy emocionante, o no mucho muy emocionante, el querer ahora esta adaptación, digo, porque voy a ir y voy a querer chillar por todo lo que vi de niño, o sea, es como eso, a la gente le gusta, supongo, y bueno, este, le gusta ver tristeza, si es lo que vamos a ver en esta película, pero en fin, tenía que comentar respecto de este proyecto, cual me parece interesante, y habrá gente que le parezca aún más interesante, o gente que no conoce, y bueno, con esta información te vas a enterar, pues de qué va esta cosa, que muchos de esta generación no saben quién es Remy y nada de esto, así que bueno, pues comencemos con este especial, informativo, Muchos recordarán esta serie, o caricatura, como le quieran llamar, o anime, de su infancia, claro, sí, ahora, si ahora tú tienes como treinta y tantos, es a huevo la vista, definitivamente, y los que no son tan viejos, que son más jóvenes, es muy probable que, bueno, quizás nunca la hayan visto, ni con el redoblaje, ni nada, y no nos culpo, realmente, no es que fuera tampoco la gran cosa, solo era un pinche dramonón, y hubiera sufrido al pobre mocoso, y es lo que veías en la película, ¿no? Este, claro, en ese tiempo, no había más opciones, y nos tocaba chingárnoslo, o sea, no había más caricaturas, o sea, te la pasaron y te la chingas, ¿no? Ni modo, era de a huevo, porque era lo que había en la televisión abierta, y bueno, a mí, de hecho, no me gustaba, ¿no? La veía como de, ay, no malas, no hay nada que ver, ¿no? Ni caso, y gente que la aprecia muchísimo, pero a mí es como de, bueno, la veía, pero no, todo el tiempo estabas como diciendo, ay, ahora qué chingado le va a pasar, Porque cada capítulo era que le iba peor y le iba peor, entonces, guay, ahora qué chingado le va a pasar a este güey, o sea, no, porque cada capítulo era más extremo que el anterior, ¿no? Pero bueno, para aquellos que no la recuerdan, pues les daré una sinopsis rápida, un resumen de todo lo que se mostró en la serie, en el show. Rem y el niño de nadie es una serie de anime que se produjo por TMS Entertainment en el año de 1977, sí, hace un chingo de tiempo, Basándose en una novela, este, de hecho, el nombre en francés es Sans Famille, y, bueno, es originalmente francesa, y, de hecho, fue escrita por Héctor Malotte. La serie, de hecho, constó con 51 episodios de 30 minutos, bueno, no 30, más o menos, casi 30 minutos, unos 28 minutos de duración cada uno. Pero fueron 51 episodios de terror. Bueno, la trama, este, que nos cuenta, este, la vida de este pequeño niño, muy tierno y sensible, pero bastante listo, de hecho, el cual tenía talento para cantar y también para usar instrumentos musicales. ¿Qué caso? O sea, nació nato el güey, ¿no? Rem era adoptado, de hecho, fue encontrado por una familia, quien lo crió, hasta que un día, el cabrón de su pinche padrastro malvado decidió venderlo, ¿sí? Se lo vendió a un músico callejero italiano, que se llamaba el señor Vitalis, ¿sí? Que, con este, lo compró para que trabajara, para ayudarle, este, en todo lo que hace él, y, este, como ayudante y como músico, ¿no? En el transcurso de la historia, se revela que el señor Vitalis fue un famoso cantante de ópera en sus buenos años, pero, bueno, con el tiempo, pues, eso se acabó y se dedicó, pues, a hacer este tipo de, este, shows callejeros. Remi, durante el trabajo con este, le toma mucho aprecio a los distintos animales que usan para las presentaciones, que son distintos perritos, pero, específicamente, se encariña mucho con el perro llamado Capi, es decir, Capitán, chingosísimo el nombre. Y, bueno, un pequeño changuito llamado Corazón Alegre, ¿sí? Porque tiene que ver un chango, ¿no? Durante la trama vemos un montón de situaciones dramáticas, sí, no mames, dramátiquísimos y tristes, como la muerte de dos perros que formaban parte del grupo. Sí, se muere el perro que se llama Servino y se muere Dulce, la perrita como French Bull, ¿no? Quienes fueron asesinados por unos lobos, ¿sí? Así, todo pasa horrible. Así como también después tenemos la pérdida de Corazón Alegre que termina muriendo de hipotermia durante un crudo invierno, no mames, todo le va mal. Y esto mismo le termina pasando también después al señor Vitales, de puta madre, quien fallece tras una tormenta de nieve, tras no tener donde alojarse, se quedan en la calle, pues están, no habían ganado dinero, ¿se ves? Y pues fallece él en la calle, ¿no? Tras esto, Remy se hace amigo de Mataya, un niño español que es músico, que de hecho es bastante rebelde y le vale mal hacer todo, siendo de hecho totalmente lo contrario a lo que es Remy, porque Remy es más como un chico amable, apacible, y este güey es todo lo contrario. Y bueno, pero con este vive muchas aventuras y problemas también, sí, porque tiene que haber pedos con Remy. Y ambos también, como resultan ser músicos, hacen su show callejero entre ellos dos, llevando al final el destino de Remy, por algún motivo, de su talento lo lleva, a encontrar a su verdadera madre. ¡Wow! Sí, resulta que se lo habían robado cuando era niño, bebé, pues, y lo dejaron abandonado por allá, y es para que no tuviera la herencia de la familia. Y bueno, por fin le encontró a la mamá, que son riquillos, de hecho Remy viene de una familia adinerada, supuestamente. Y la encuentra. Al final, todas estas aventuras de Remy, pues, consigue él ser un exitoso profesionista, se termina en las aventuras. Se hace un profesionista, y Mataya o Matía, se hace un afamado músico, y termina así, chingosísima, la historia de Remy, ¿no? Todo el concepto de la serie, de hecho lo interesante es que estaba contado de una manera que no mames era terrorífica. Tenía un estilo de dibujo súper gótico, oscuro, dramático, que estaba de hecho muy lejos, pero muy lejos de ser un material infantil. Al contrario, yo creo que esta serie era como enfocada a un público más maduro, un público más adulto, a pesar de que eran caricaturas. Pero como en ese tiempo, no había una regulación, y creían que todo lo que fuera dibujo te lo podías chingar porque eras un niño. Ah, pues nos lo ponían como si fueran los pinches Muppet Babies, y esta madre no era así. Esta era una cosa tristísima y horrible. Claro, esto creó una generación súper depresiva. Muchas gentes que vieron esto ahora tienen grandes depresiones por haber crecido con esta madre. Porque no mames, pensarías que en cualquier momento de niño iba a llegar alguien y tus papás te iban a vender. O sea, podías creer todo ese tipo de cosas al no tener un... Luego los papás ni siquiera estaban contigo, les valía madre lo que vieras, ¿no? Pero bueno, aunque de cierta forma, bueno, también tenían sus toques de realidad, que también te servían de niño, ¿no? Pues eventualmente, pues todos los que están a tu lado se van a morir. Y eso es prácticamente lo que te dice la caricatura. Tristemente, pero es cierto. O sea, tristemente, pero es cierto. La película, la caricatura, el anime, manejaba estos tristes elementos que, de otra manera, nadie los tocaría. Pero sí, en ese tiempo hasta Disney lo hacía también con Bambi, ¿no? Se murió su mamá, cabrón, o sea, así. Y esta salida era de ese tipo de sufre y vive la vida ahí sufriendo. Pero en fin, a una compañía productora francesa muy listilla dijo, pues vamos a tenerles de vuelta ese pinche sufrimiento, esta pinche triste historia, pero adaptándola como una película de acción real. ¿Qué podría salir mal, no? Nada, ¿no? Y claro, el escritor y director que se llama Antoine Blossier, ¿no? Se encargó de este proyecto. El cual, de hecho, ya está concluido, ya lo terminó de grabar y todo. Este güey hizo la escritura de la adaptación de la novela y también dirigió la película. Y bueno, la cual planea lanzarse a finales de este mismo año, en diciembre, al parecer. Estando, de hecho, en estos momentos en plena venta de los derechos. Ahorita más abajo comento respecto de eso. Pero sí, ya están vendiendo los derechos a ver quién se los quiere adquirir. Hablando respecto de esta adaptación, pareciera, de hecho, de cierta manera fiel a la novela. No crean que se están basando en el anime. No, ¿cómo creen? No. Evidentemente se están basando en la novela. Aunque, bueno, tampoco es que hubiera una gran diferencia del anime a la novela y a esta adaptación. No hay como que tanto, sigue siendo más o menos lo mismo. El niño sí se asemeja al personaje de Remy, es muy parecido. Remy es un niño güeyito, talentoso, de la misma edad, interesante, bien adaptado, bien buscado el niño. Y bueno, el señor que eligieron como Vitalis, el actor, sí tiene ese aspecto de malosón, de violador pedófilo. Ah, tiene la misma pinche que está. No podían encontrar un mejor actor, la verdad. En ese aspecto está muy bien buscado de elenco. Porque, aunque el señor Vitalis era un poco más grueso, por lo menos en el anime de Ancho, pues. El actor que buscaron sí es semeja al personaje con la vara blanca. Bueno, también vemos aquí que los personajes de los animales sí se simplificaron. De ser, de hecho, eran cuatro perros. Se simplificaron solamente a uno solo. Me imagino por el problema de manejar las escenas con esto. Es que aquí ya van a venir los puristas. Ah, no mames, pero eran más perros, no están. O sea, van a venir a quejarse. Pero sí, solo así se puso un solo perro. Porque es muy complicado trabajar con perros en un set y que sepan hacer las escenas. No es nada fácil, créeme. Pero bueno, esto sí se conservó a otro personaje que era muy importante en toda la trama. El changuito, corazón alegre. Ese sí está. No podía faltar. Tenían que ponerlo porque sin él ponerlo en el remis, sería un niño huérfano, ¿no? Te les faltaba el chango y lo pusieron. Vieron ya en el tráiler muchas de las escenas icónicas. De hecho, como el ataque de los lobos. Que en ese ataque de los lobos mueren los otros dos perros. No sé a qué vaya a pasar. Que no se muere el perro, que es el único perro que tienen. Ojalá que no. Pero bueno. Y bueno, las fuertes nevadas también se ven. Donde también hay, debe morir Vitalis, también se ve. Nada más a entender, entonces, que es muy probable que sea una adaptación muy fiel de los eventos importantes de la película. Después de todo, entonces va a ser una película bastante triste. Desde aquí ya podemos irlo asumiendo. Y bueno, la película, bueno, tiene plenada una fecha de estreno para el 12 de diciembre de este mismo año. Claro, esto en Francia. Aún no se hacen anuncios de este lado del charco. Para América, no. Ni Latinoamérica tampoco. Pero es posible que las compañías estén ya viendo los derechos de distribución. Alguna compañía se va a atrever. Si visitan la página de la compañía, de esta productora de la película. Ya desde su sitio web te ofrecen, si quieres adquirir los derechos. Entonces, ojalá alguna compañía de aquí de México, o de Latinoamérica distribuidora. Se atreva a adquirir estos y darle un doblaje en latino. Un doblaje que podría ser de hecho similar al que se le hizo para la serie de animada en la televisión. Aunque claro, se dobló hace muchísimo tiempo. Ya no podrían usar las voces originales, definitivamente. Ya no se podían agregar. Pero bueno, creo que se le puede hacer un muy buen doblaje en México. Y quedaría con el toque representativo de esencia que tenía la caricatura. Entonces, me imagino que sería lo mejor. O sea, si yo consiguiera los derechos, haría eso. O sea, doblarla en México para que tuviera el mismo feeling. Y no como el redoblaje. Porque redoblaron Remy, la original, con un doblaje que le pusieron la voz de Ash. Culerísima que está. Nos quedamos con la versión original. Que Remy tenía voz de señora. Pero no importa. Estaba bien chido. Pero bueno, es solo cuestión de tiempo. Un par de meses probablemente para que veamos el anuncio de alguna compañía. Ya sé si en Cinepolis, Corazón Films o Gucci. Alguien se la va a agarrar la película y le va a hacer un doblaje, van a ver. Es solo cuestión de tiempo de que se hagan con los derechos. Obviamente porque sabemos que por lo menos en este país. Por lo menos en México. No sé si en más países de Latinoamérica. Ustedes que checan el canal. Comenten si la vieron. O sea, no sé si la vieron en Chile. Si la vieron en Perú. En Ecuador. No sé. En Panamá. No sé si la vieron. Si ustedes la vieron. Pues comenten al respecto. No de si la vieron. Y si fue fuerte de su infancia o si no. Porque eso es lo interesante. No de ver si más gente la vio. Y si sería interesante que también llegara a otras latitudes. Pero en fin. Ya sé si quieren verla. Recorrer a su pinche infancia de tristeza. Pues esta es la manera adecuada de ver ahora la película. Pero en fin. Aquí termina este video muchachos. Pero mencionen si han visto esta serie. O si no la conocían. Pues este a Remy. Pues véanla. Véanse algunos capítulos para que aprendan lo triste que es la pinche vida. Porque sí. Para eso servía perfectamente esta caricatura. Para darte un chingadazo de realidad. Así. El pinche escritor yo que dijo. Estaba super emo. Super deprimido. Y dijo. Voy a escribir a una madre. Que el que la vea y lo lea va a chillar a huevo. Y sí. Es lo que hizo. Ese era su plan. Y adaptarla en anime. Pues no mames. Peor atentito. Pero igual. Comenten si esperan esta adaptación live action. Si la esperan ver. Si quieren ir a chillar al cine. La cual de hecho no luce tan mal. Debo decir. Se ve bastante bien adaptada. Pero ya veremos. Hasta no ver el resultado final. El trailer es una cosa. Y el producto finalizado. Es otra. Así que. Comenten al respecto. De todo esto. Aquí. En los respectivos. Pues. Comentarios. Y ya sean muchos. Si no están suscritos. Pues suscríbanse. Activen la campanita. Para que siempre lleguen todos los avisos. De los contenidos. Que se van subiendo al canal. Si la tienes activada. No te perderás de ninguno de los contenidos. Y los podrás ver. Pues antes que todos los demás. Muchas gracias por dar like. Y muchas gracias por compartir los videos. Esto ayuda mucho. Que el canal de Kriksite siga creciendo. Y que la comunidad de Kriksite. También siga ampliándose. Así que muchas gracias. Por hacer ambas cosas. Si tuviste este video. Pues agradezco que hagas ambas cosas. Que le des like. Y que lo compartas. En tu Facebook. En tu Twitter. En algún grupo de Whatsapp que tengas. En alguna página web. En donde quieras. El chiste es que lo hagas. Porque de esta manera. Apoyas a que el canal siga creciendo. Y me apoyas a mi. A que te siga trayendo este contenido. Pues constantemente. Así que bueno. Muchas gracias. Próximas promos. Estén checando el Facebook. De Kriksite. Donde voy a estar. Regalando algunos códigos. De juegos de Steam. Y de consolas. También se publican noticias. Se publican los trailers. Siempre hay algo que ver. Definitivamente. Allí en el Facebook. De Kriksite. Vienen premieres bastante buenas. Si tú eres de Guadalajara. Y te quieres ganar algunos pases. Para asistir a ver. Estas premieres. Anticipadamente. Pues está ten pendiente. De ir al Facebook. Y bueno. Siempre hay algo que ver. Definitivamente. Se republican algunos videos. Siempre. Hay algo totalmente que ver. En el Facebook. Próxima promoción de coleccionables. Ten al pendiente. Viene esta próxima promoción. Donde quedamos. Que van a ser coleccionables. De distintas cosas. Que van a ser unos de Funko. Van a ser unos de NECA. Y van a ser algunas tarjetas de regalos. Si. Esta promoción. Está planeada para el mes de julio. Que ya. Prácticamente es. Ya. Estamos ahí casi casi. Entonces. Estén al pendiente. De esta próxima promoción. Espero que me lleguen los pinches monos. Porque luego tardan un chingo de tiempo en llegar. Y ya los pedí. Y mi proveedor me dijo que si van a llegar. Pero a veces se tardan. Entonces. Hay que estar al pendiente. De esta próxima promoción. Para que puedan participar. Y ganarse uno de estos. Coleccionables. Pero en fin. Ahora si. Aquí termina este video muchachos. Coméntenlo. Bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. This is a mirage.